Música Me gustaría aquí abundar, platicar con ustedes. Me gustaría leerlo que es un inconveniente, que aquí lo concentramos con los secretarios de las organizaciones y parte del Comité Directivo Municipal, en donde el Comité Directivo Municipal del PRI, los sectores y organizaciones, expresan y expresamos toda la confianza y solidaridad al trabajo de nuestros regidores en el Ayuntamiento. Y en referencia al tema de los delegados municipales de las comunidades rurales, queremos aprovechar el amable y valioso conducto de ustedes, los medios de comunicación que están hoy todos aquí presentes, para transmitir un exhorto muy respetuoso al presidente municipal. Queremos invitarlo a reflexionar y estudiar la conveniencia de someter a la modalidad de consulta pública de los ciudadanos en tema de la elección de los delegados municipales. Esto está previsto en el artículo 141, habla que si necesitará la designación del presidente, también está la posibilidad de someter a una consulta pública, en frente a que pueda estar la decisión de esta designación. Cuando la democracia entera, son ganas. Y creemos firmemente que Irapoto tendrá delegados fuertes, y si su liderazgo se construye, sobre una asamblea circular y democrática. Delegados fuertes, ustedes saben, harán un año también de esfuerzo. Abrir la puerta a la democracia en un tema en el que históricamente, tanto las administraciones de uno u otro partido han ejercido su derecho al tratamiento directo, y que desde luego también se reconoce, nos daría a los y las patentes esta nueva opción, la confianza de que la presidencia efectivamente se despace con una mujer estadística. ¡Gracias!